Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señor consejero, el último pleno de la pasada legislatura, mi compañero, el señor Muñoz Espósito, le puso el símil del teatro para hacerle una pregunta similar sobre la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria. Y le contó el primer acto, la comedia. Esos 6,5 millones que ustedes presupuestaron en 2014 y en 2015 y que nunca ejecutaron, esos 30 millones que ustedes usaron para pagar 11.000 facturas, 30 millones que, por cierto, es el coste aproximado de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara, y hemos pasado esta legislatura al segundo acto, al suspense. El suspense porque el año pasado vimos unas declaraciones suyas, señor consejero, en el que anunciaba que iba a licitar el proyecto de la nueva fase. Y esperamos. El 8 de noviembre las Cortes de Castilla y León aprobaron una PNL para instar a la Junta de Castilla y León a acabar esta legislatura, la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria. Ustedes no hicieron nada hasta julio, que licitaron el proyecto de la segunda fase del hospital. Firmaron el contrato el 8 de agosto y probablemente la semana que viene, el 8 de noviembre, tendrán ustedes el proyecto en la consejería. Lo que le quiero preguntar es en qué situación se encuentra y qué previsión realiza la Junta de Castilla y León con respecto a las obras de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara de Soria, porque creo que el último acto va a ser la tragedia. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Está aproximadamente en la situación que usted mismo ha descrito. Tiene algún error, porque en realidad empezamos a trabajar en la adaptación del plan funcional para su aprobación el día 30 de mayo de este año. Pero salvo eso, pues más o menos es el recorrido que usted ha señalado. Nuestra aprobación, adaptación del proyecto el 6 de julio, licitación, etc. Y plazo hasta el día 8 de noviembre del año 2016 para que nos entreguen el proyecto y poder licitar las obras. Lo ha dicho usted muy bien, porque creo que le hemos informado bastante bien. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Hernández Martínez. Gracias, presidenta. Se deja la segunda parte de la proposición no de ley, que era ejecutar lo presupuestado. Le recuerdo que el Hospital de Soria tiene en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para este año 2.200.000 euros. ¿Se va a cumplir ese compromiso de las Cortes de Castilla y León? ¿Sí o no? Y no es una reivindicación que hagamos nosotros, es una reivindicación que traemos a través de los colectivos. Ya sabe usted que el Hospital de Soria tiene 3.000 firmas de sorianos y de sorianas que reivindican esa segunda fase del Hospital de Soria. Y hace unos pocos días, leía en un periódico de Soria, el anterior jefe del servicio de pediatría del hospital, que decía que es inconcebible que el hospital esté sin acabar, es para salir a la calle todos los días. El centro hospitalario sigue anclar en el siglo XIX. Y habla también del personal del Hospital Santa Bárbara. Y dice que no se cubren todas las plazas, a pesar de que diga el consejero que hay calidad en los servicios, hay precariedad en los servicios. Lo dice el anterior jefe del servicio de pediatría. Es verdad, los profesionales de la sanidad de Soria hacen un trabajo excelente, aunque la Junta de Castilla y León no les ayude a ello. En Soria, ustedes presentarán la semana que viene un dibujo como este, un símil como este, de un hospital nuevo, pero en realidad los sorianos y las sorianas lo que vemos todos los días es este hospital. Por lo tanto, le pido que por una vez la Junta de Castilla y León cumpla un compromiso con la ciudad de Soria y que la segunda fase del hospital y el compromiso que está en las Cortas de Castilla y León se cumpla, porque si no, pasará como ha pasado con el Centro de Salud Soria Norte, con el Centro de Salud del Burgo de Osma, con el acelerador lineal, con el Palacio de la Audiencia y con la Escuela Oficial de Idiomas y con tantos compromisos incumplidos por parte de la Junta de Castilla y León con la provincia de Soria. Por lo tanto, le pido, consejero, un compromiso aquí, hoy, con los sorianos y las sorianas. Se lo pido, por favor. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Vuelvo a coincidir con su señoría. Es más, se lo digo si se quiere de otra manera. La sanidad en Soria funciona de una manera estupenda, a pesar de la Junta, si quiere. Y mía, sí, lo asumo. Pero diga conmigo, funciona de una manera estupenda. Y yo asumo todas las críticas que ustedes quieran. Se lo he dicho alguna vez en broma, pero ahora se lo digo en serio, a alguno de sus compañeros. A pesar de la Junta, la sanidad en Castilla y León es una sanidad excelente. Y sobre todo gracias a sus profesionales, sí. Pero díganlo ustedes, díganlo ustedes más. Señor Hernández, silencio. Por el consejero, no. De acuerdo. Díganlo muchas veces. En silencio, señorías. Segundo, en Soria, yo le puedo decir que desde el punto de vista de la Consejería de Sanidad, es la provincia donde mayor inversión hemos hecho en relación con su población y donde mayor gasto corriente hacemos, que es lo importante en la sanidad, en relación con su población. Y esto lo puede usted verificar en los presupuestos y en los nuevos datos que hemos incorporado al plan de transparencia. Algo de nota, de esfuerzo que intentamos hacer en Soria. En tercer lugar, no me ponga usted en mi boca, yo no me he comprometido a hacer la escuela de idiomas. No sé en qué estado está. Señor Hernández, le llamo al orden. Yo me he comprometido, y el Grupo Popular se ha cometido en esta Cámara, a avanzar en el plan, en la segunda fase del plan del hospital. Y usted ha relatado, en fin, tenemos presupuesto desde el día 1 de enero, en mayo hemos adaptado ya el plan funcional, hemos estado trabajando en eso, hemos licitado la adaptación del proyecto, lo hemos licitado, fíjese, a veces con plazos de seis, de nueve días, etcétera, y por lo tanto seguiremos adelante. Pregunta usted por las obras intermedias. Intermedias, pues le puedo decir que se han ejecutado por importe de 1,9 millones de euros, que en este momento el 90% de las camas y unidades de hospitalización está perfectamente remodelado y adaptado, con una calidad muy importante y que nos queda efectivamente el 10%. Y algunas áreas que no son críticas, fíjese, porque toda la surgencia, radiodiagnóstico, bloque quirúrgico, hospital de día quirúrgico, en reanimación, gabinete de exploraciones, bloqueo esterético, esterilización, UCI, muy importante todo ello para el funcionamiento del hospital, está plenamente adaptado y modernizado. Por lo tanto, seguiremos avanzando en este proyecto para la completa remodelación del hospital. Pero insisto, al 90% del hospital ya está perfectamente adaptado. Y nuestro compromiso con Soria sigue adelante y usted lo ha relatado bastante bien por donde nos llegamos en la licitación de las obras para la remodelación del hospital.